Los jugadores de San Martín y que pierden la pelota 35 por 27, gana el dueño de casa Estamos en el clásico correntino en la round de rebota al loco Tony Va a ser campo atrás Sí señor, sí, sí, sí Y aquí el que estuvo bien en defensa fue Machuca, ¿no? Que puso la mano y aquí el pase fue muy forzado Recupera ahora San Martín ¿Hace cuánto que no anota San Martín? Y en el 27, cuando ganaba 27 a 22 Te digo más de 3 minutos, ¿eh? La verdad que no lo tenemos minutos, eso no pasó Hizo un triple y no anotó más, ¿no? Sí señor, de García Y el arranque del... Claro Ahí estaba Sueldo por acá, por allá Rompe el maleficio el capitán Doble, 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 rojo y negro SPS Salud En Corrientes, San Juan 656 SPS Salud Su mejor opción Corbalán de Largo Machuca le saca la falta Sí señor Le ponen mucha presión la gente de San Martín a Corbalán Sabiendo que es un juvenil Y por ahí puede estar nervioso Pero aquí la verdad que la hizo muy bien Porque amagó el tiro Saltó Machuca y cuando estaba cayendo Se tiró debajo de Machuca Para que le comience la falta El lanzamiento para el Toretto Corbalán Delira a la gente de regatas Que gana 35 por 29 Va con el lanzamiento del Toretto El segundo de Corbalán La nota punto del parque Te esperamos en la nueva sucursal de La Reina Cazadores Correntinos esquina Rezo Agli Seis puntos para Corbalán Que se va a descansar Y Regatas se la presionan bien pero bien arriba Vasualdo Él tiene que recibir la pelota Por esa presión de Regatas Va jugando para Machuca Mira con 17 tiene para el lanzamiento Sí Machuca otra vez Ante la marca de Bildosa La cortina de Vasualdo Ahora se libera Vasualdo Lo van buscando a Fieler Lo va a robar a Rengo Robó a Rengo Va a correr contra Fieler Mete la mano Fieler La manda por línea de fondo ¿Qué pedía Badel? Pedía falta Lo que pasa es que Arengo Cuando robó la pelota Se fue golpeando allí prácticamente Cuerpo a cuerpo Se fue chocándolo Claro Porque le quiso ganar Por la línea Por donde iba a correr Para que Fieler no lo mira Para ir arriba a taparlo Tiene que reponer el Juampi Volvió Paolo Ahí recibe la pelota Talla Beca Alizi Al medio con Bildosa Abierto por derecha Con Arengo Se mete a la pintura Le termina robando la pelota a Machuca Recupera San Martín Y corre A ver qué hace el de Villa Dolores Atrás quedó Vasualdo Por eso tuvo que jugar Abierto por derecha Con tanto Tera La mueven a la izquierda De la esquina Para Acevedo Que va de 3 3 3 3 Triple Rojinegro Información en lista En la red corrientes Punto com Más allá del triple La segunda acción Muy buena Defensiva de Machuca Recuperando la pelota Ramírez Barrios Vildosa En el perímetro Moviendo la pelota El dueño de casa Se manda a Vildosa Se quedó sin pase Quiso hacer rebotar En Machuca Se le termina haciendo Solamente al tucutucu Pérdida de regata Y aquí nuevamente la buena defensa de Machuca Que provocó que Vildosa pierda el balón Va a reponer Machuca seguramente para jugar O con Vasualdo o con Fieler o con Acevedo Y después volver a tomarla a él Para poder salir con Matelo Tranquilidad Porque regata Sigue presionando bien arriba Sí señor Pero hay una duda de los árbitros que van a mirar el streaming Tiene que ver con el lanzamiento de Acevedo Si fue triple o doble Porque eso es lo que quedó protestando Victoriano Ajá Yo la verdad es que no lo vi No lo vi clarito Lo vi acá abajo Justo abajo de nosotros Y la verdad es que tampoco lo vi Pero rápidamente cuando hizo el lanzamiento Victoriano reclamó que era de dos El árbitro dio tres Se pusieron a conversar Después que se paró la acción de juego Y ahora están revisando allí en la pantalla que está en la mesa de control A ver Hay que decir que con la rotación comenzó a levantar otra vez San Martín Que era cierto Había notado el título de García en el arranque en el cuarto Después se había quedado Se había quedado sin la posibilidad de seguir anotando el conjunto roguinero Pero con la vuelta de Machuca Comenzó a encontrar otra vez la claridad y la tranquilidad para jugar en las ofensivas Y a partir de allí Entonces San Martín comienza nuevamente a encontrarse en el marcador Dice Pablo Estevez que fue solamente doble la anotación de Acevedo Así que pasamos el triple y es solamente doble para Acevedo Vos vas a llevar esta caja hoy como No sé cómo va a ser el problema tuyo Bueno, doble de Acevedo entonces corregimos Doble, doble Algo por la izquierda que viene al medio Juega con Sanzotera por derecha A través al medio En el círculo central Machuca Reparte por derecha para Sanzotera Agacha la cabeza en cara a Quinteros Abriendo con Fühler por izquierda Acevedo Solito quedó Machuca en 45 Va para Tres ¡Clang! Y rebote arriba Se lo termina quedando Quinteros la movió bien San Martín acá La movió bien Pero no encontró la efectividad En este caso en el tiro de Machuca Cuida el regato sin ataque con Paolo A ver qué hace Quinteros se planta Descarga bien abajo Para Garici que saca la falta ¡Tapuma!